Fiesta de la Virgen de Guadalupe Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 39 al 48 En aquellos días María se encaminó pero sorosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando a la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María mi alma glorifica al Señor Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de sus claves Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy conmemoramos con gratitud y alegría la festividad de nuestra madre la Virgen de Guadalupe Cuya devoción se extiende en toda América En esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe hacemos memoria agradecida De su visitación y compañía maternal Podemos cantar con ella su magnífica Y le confiemos la vida de nuestros pueblos y la misión de la iglesia Cuando se apareció San Juan Diego en el Tepeyac Se presentó como la siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Dios Y dio lugar a una nueva visitación Corrió presurosa a abrazar también a los nuevos pueblos americanos En dramática gestación Fue como una gran señal aparecida en el cielo Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies Que asume en sí la simbología cultural y religiosa De los indígenas y anuncia y dona a su hijo A los nuevos pueblos de mestizaje desgarrado Tantos saltaron de gozo y esperanza ante su visita Y ante el don de su hijo Ella es la más perfecta discípula del Señor Y se convirtió en la gran misionera Que trajo el Evangelio a nuestras tierras El hijo de María Santísima se revela así Desde los orígenes de la historia De los nuevos pueblos Como el verdadero Dios por quien se vive Ella nos trajo a su hijo Jesús Que nos hace sus hijos De un mismo padre y hermanos entre nosotros La Santa Madre de Dios No solo visitó a estos pueblos Sino que quiso quedarse con ellos Dejó estampada misteriosamente su sagrada imagen En la tilma de su mensajero Para que la tuviéramos bien presente Convirtiéndose así en símbolo de la alianza de María Con estos pueblos A quienes confiere alma y ternura Por su intercesión la fe cristiana Fue convirtiéndose en el más rico tesoro Del alma de los pueblos americanos Cuya perla preciosa es Jesucristo Un patrimonio que se transmite Y manifiesta hasta hoy En el bautismo de multitudes de personas En la fe, esperanza y caridad de muchos En la preciosidad de la piedad popular de los pueblos Que se muestra en la conciencia de dignidad De la persona humana En la pasión por la justicia En la solidaridad con los más pobres y sufrientes En la esperanza a veces contra toda esperanza Por eso nosotros hoy podemos continuar alabando a Dios Por las maravillas que ha obrado En la vida de los pueblos latinoamericanos Dios según su estilo Ha ocultado estas cosas a sabios y entendidos Dándoselas a conocer a los pequeños A los humildes A los sencillos de corazón Y las maravillas que ha realizado el Señor en María Suplicamos a la Santísima Virgen María En su advocación guadalupana A la Madre de Dios A la Reina A mi pequeña Como lo llamó San Juan Diego Y todos los apelativos cariñosos Con los que se dirigen a ella En la piedad popular Que continúe acompañando Auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos Que conduzcan por la mano de todos los hijos Que peregrinan en estas tierras Al encuentro de su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Presente en la Iglesia En su sacramentalidad Y especialmente en la Eucaristía Presente en el tesoro de su palabra Y enseñanzas Presente en el Santo Pueblo Fiel de Dios En los que sufren Y en los humildes de corazón Que así sea Que el Señor los bendiga Tus montañas Y nos das amor Padre, Padre Padre, Padre Padre, Padre La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones